¡Suscríbete al canal! www.jaripeosmituacanos.com Ahí únicamente, esto es para todo el mundo. Y señor, está todo listo señores, atención, prepárense. El todo México y Jalisco les llama La Palomilla Escuela de Oro. ¡La Palomilla Escuela de Oro! Ya está todo listo, vamos a llamar al centro de Ruedo para que se venga y me lo reciban con un fuerte aplauso. Al máximo, tumbador de quinetes, sí señor, los destructores de Memo Campo, regálenle fuerte el aplauso. ¡Véngase, Memillo! ¡Que se oiga tu gana! Los guías, dale puerta, fuera capas, vengan los cabezales mis valientes, tu monta la he dado por buena. ¡Amén! ¡Venga el aplauso y que se oiga la diana! ¡Arranquese, banda! ¡Arrancamos con este espectáculo de lujo! ¡Listo! ¡Es el gallito fuerte! ¡Ahí está! ¡Jugada en urbe! ¡Se va, se va y se fue! ¡Cuidado! Aquí van a entregar, vámonos de una vez. Es lo que te faltaba. Por eso les digo, cuéntele bien. Ahí ahora sí son 700. ¡Pedacito de sol, muchachos! ¡Que esta gente baila! ¡Y vaya, qué caro baila, San Aguilar! ¡No, listo, muchachos! ¡Suéltate el sol! ¡Ahí está la salida, Garcitos! 400 dólares, mil, dos mil, tres mil quinientos más. Vamos a ver, de parte de un lado, vámonos, cuéntele. 1,500 dólares, cuéntele, vámonos. ¡Vámonos! ¡De parte de un lado, listo, el tapón de Corima! ¡Se llama en el tapón fuerte! ¡Ja, ja, ja! ¡Listo, fuerte! ¡Ahí está la salida! ¡Japón, tapón, tapón, tapón! ¡Jugada enorme! ¡Se levanta en frente el tapón, vayas, chugada! ¡El tapón de Corima! ¡Vámonos ahora sí, el solecito! ¿Acá cuánto le van a entregar? ¡Mil, mil pesos! ¡Y cincuenta más de Rey Mercado Silva! ¡Órale, bailándole por favor aquí con el muchacho! ¡Junete, baile con ella, por favor! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hoy a acomodarlo, vamos a ver! ¡Oye, ahí está la salida, señores! ¡Bien sentados! ¡Hay que regalenle el aplauso! ¡Junete, puerto, vallarta! ¡En una barruz tremendo, vaya manera! ¡Que se oiga fuerte el aplauso! ¡Junete, puerto, vallarta! ¡Bien sentado! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte lo que se oiga la llena! ¡Benedicto, Ramos, Damián, los manda! ¡Ciento cincuenta y cien más! ¡Irrael Ramos, Damián, manda también cien! ¡Ahí está! ¡Vamos a ver! ¡Cientos, cuatrocientos, quinientos! ¡Llega de lomo! ¡Vámonos, manda Isidro, Zacarías Silva! ¡Fuerte! ¡Agarra ese huevo, vaya jugada! ¡Vaya, señores, se va! ¡Y se fue al suelo! ¡Qué un mercado! ¡Pachete! ¡Cuánto más que espere! ¡Familia Cervantes Sánchez! ¡Vaya, señores! ¡Se me roba! ¡Fuerte! ¡Y agi, 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 agi! ¡Vaya! ¡Fuerte! ¡Fugada el urne, señores! ¡Regáleme lo aplauso! ¡Fuerte! ¡Ajale! ¡Sí, señor! ¡Doro inquinate! ¡Doro inquinate! ¡Cuidado! ¡Se va! ¡Se puede! ¡Ajale! ¡Vaya jugada enorme! ¡Regálenme fuerte el aplauso público! ¡Ajale! 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 ¡Hay cinco mil pesos más para ti! ¡De parte de Rafael Baraka! ¡Ajale va! ¡Mil con mil! ¡Doro! ¡Ajale! ¡Ajale! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va por suelo! que radiquen por la la canción tatuajes de John Sebastian ándale, ándale compadre que caro, baila siempre baila de bonito la mitad también de parte de los niños coste la mierda aquí fuera jugamos con el número 8 ¡Fuerta! ¡Ja, ja, ja! ¡Váyanse ahora! ¡Y se fue al suelo! ¡Qué madera de bociarles y animales en agua! ¡Entregamos 650 dólares! ¡Ándale! ¡Y para el material, tu padre! ¡El número 8! ¡Sí, señor! ¡Son los destructores del nuevo campo! ¡Y es cual está excavando mi sepultura! ¡Va a salir espectacular! ¡Mariaba de Calixto! ¡Haya! ¡Haya! ¡Una garunce de manto! ¡No incompadre! ¡Mente la mano a prender! ¡Legálemelo al aplauso! ¡Mariaba de Calixto! ¡Fuerte! ¡Vamos! ¡Fuerte el aplauso! ¡Maiaba de Calixto! ¡Mariaba de Calixto! ¡Mariaba de Calixto! en el arma de tal tisacia de Jalisco.